Para nosotros lo regular es irregular, oh, oh Si siempre depende de cómo te levantes vas a tratarme, oh, oh Y sé que tú ya no sientes de la misma manera en que lo hacías antes, porque A veces tú me pides que me quiera hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo somiando hace meses, no me parece A veces tú me pides que me quiera hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo somiando hace meses, no me parece Dime cuando nos tomamos el fernel, yo te pongo a perder De la calle yo me quiero perder, es que te pienso todos los días, bebé Tú me borraste de tu reel, o no te he borrado de mi ser Lo comíamos, fumando, reíamos, mochis repetíamos, a nadie le copiábamos Veteamos todas las mochilas y nos perdíamos No sé qué más pasó si nos queríamos Dime dónde, dime algún lugar, no sé si andas sola yo le puedo llegar Cuando tenga frío y no esté al lado mío, sabes que en mi cama puedes aterrizar Para nosotros será real, no solo chingar Y ahora con quien tú prende, necesito que llame, sigo en el mismo parque Y sé que tú ya no sientes de la misma manera que lo hacíamos antes, bebé A veces, tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses, no me parece A veces, tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses, no me parece Tú me eliminabas cuando por la noche no dormía Siempre me convencía para hacer una escapada Ahora estoy haciendo fila para atender esa llamada Y antes estábamos en tu depa y no quería que yo me vaya Antes de la una tú clavas la señal y también la coordenada Para pasarte a buscar porque tienes una fórmula que me hace olvidar Todo lo que me hace mal y después portarnos mal Ahora dime por qué no te puedo ver Si antes nos besábamos hasta el amanecer No me dejes solo nena, hoy la noche me congela Dime dónde puedo encontrarte A veces, tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses, no me parece Ya sé, tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses, no me parece Leones con flow Paolo y Fercho Oh, 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 oh Hey Sí, la bella F Fede está en el beat Oh, 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 me on the drums Calle 5 a media si quieres papers Whoa Boy, oh, 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 oh Gracias por ver el video.